West Ham United Football Club. Desde su fundación en 1895 se ha ganado el corazón de millones de aficionados que llevan a los Hammers en el corazón. Bolling Round ha presenciado momentos históricos desde su creación. Ha visto guerreros luchar por el escudo de un club y a miles de aficionados y vitorear a sus campeones. La temporada 2014-2015 no fue la esperada para los aficionados del West Ham. De inmediato todos los dedos señalaron a Sam Allardyce, quien a pesar de haber vivido uno de los momentos más importantes en la historia de West Ham, fue señalado como el gran culpable de la caída de este club. Se cree que West Ham merece un técnico que los lleve una vez más a la gloria, que los lleve una vez más a ser uno de los clubes más grandes en Europa, donde se crean historias, donde se crean leyendas desde el seno del club. West Ham no ha vivido sus años más gloriosos, han sufrido demasiado y sus aficionados piden a alguien que los guíe a la gloria una vez más, alguien que conozca la institución de pieza a cabeza y que pueda traer la alegría, la alegría que tanto hace falta. Ese técnico se llama Carlos Reynoso. ¡Suscríbete al canal! 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 bit of how I play I love a balanced style of football first of all we have to have a great defense in order to to start the offense from the defense I like the counter-attacking the youth system is something really important to me that you'll be seeing for the next I hope years please years and you'll be seeing that a lot of that the youth system but I also I know that I have an amazing team already all the signings have been made now but I'm also a new signing so I get I need to establish myself you know coming from Mexico and now being the BPO it's a really big change I know but it's gonna be an amazing ride I hope you enjoy the ride it's gonna be for you Carlos Reynoso is the new manager of West Ham and I assure you we're gonna have a hell of ride yeah we're gonna have a lot of fun a lot of fun I should start practicing my London accent yeah no I suck at that sorry so um uh this is something amazing I I love this scarf but what it represents you know the the amazing fans the amazing history and I hope I can be part of that history but I'm gonna need your help I'm gonna need your help to become uh or to create an amazing team an amazing history and you're gonna be watching that vas a estar viendo eso en este modo carrera west ham fifa 2016 comienza una nueva serie en casa deportes que hay listosvenidos a casa deportes y bienvenidos al episodio 1 con la nueva serie de modo carrera en fifa 16 como lo han visto en toda la introducción la red de prensa west ham united football club the hammers forever blowing bubbles carlos reinoso el entrenador mexicano viaja hasta londres inglaterra a bolain ground para dirigir a uno de los clubes más históricos en inglaterra más importantes con más afición y de las mejores aficiones del mundo reinoso es quien tomará por asalto al west ham united como dije un club lleno de historia aficionados maravillosos un gran plantel en la actualidad que ya se los presentaré de inmediato ya realizó los fichajes carlos reinoso y vemos que tenemos en este plantel el objetivo internacional en la copa europea el torneo invitacional de la pretemporada en el que estamos con el bursas por el sanatien y también por ahí tenemos al catania si alcanzaba a leer bien tenemos objetivos en copa nacional lo que es la cabra one cup y la fa cup y el objetivo de la liga es que terminemos en media tabla algo que luce medianamente fácil algo que debemos estar consiguiendo y este es el plantel una de las mayores razones por las que carlos reinoso entre todas las ofertas que tenía de inglaterra de italia alemania tomó al west ham united si despidieron a sam allardyce y fue carlos reinoso el elegido vemos que tenemos a jugadores muy interesantes como adrián y chris will que en la que son jugadores que me llaman bastante bastante la atención manuel lancini también tenemos a victor más decidido dimitri payé este jugadorazo este creador también tenemos a delanteros como diafra sacó en el valencia el ecuatoriano que no va a jugar los primeros partidos porque está con ecuador y vemos que tenemos también a michael antonio para los que me conocieron en la serie con el uno que volvemos a encontrar a lancini lo tuvimos en el modo carrera con el inter de milán andy carroll un proyecto de carlos reinoso traer de vuelta andy carroll él fue una promesa del fútbol inglés pero las lesiones lo han mantenido fuera de las expectativas que se le tenían y carlos reinoso confía en andy carroll siente que es un delantero muy completo y trabajará por que retome su nivel tener tenemos jugadores como alexandre song a mauro zarate medio tristeza que no está el jugador que en la jornada uno con el arsenal hizo pedazos a mesut otzil a reese oxford no hay problema aunque me hubiera gustado obviamente que estuviera y este es el plantel y la lectura normalmente ya hubiera terminado el gameplay del primer episodio en la serie con el no game force mientras vemos este es el equipo en el torneo en el que estamos también está el colonia el hoffenheim entre otros que alcanzaba a ver pero vamos a teniendo un poco de gameplay leales youtuberos west ham de inglaterra contra el colonia en el signal y de una park copa internacional europea estos torneos amistosos vean la afición del west ham que hizo el viaje no puede esperar por jugar en bowling ground que por cierto esta es la última temporada en la realidad de bowling ground y después se mudan de estadio se van al olímpico de salón olímpico de londres el que en el que hubieron olimpiadas obviamente en la primera jugada del partido vemos como el balón cae a dimitri payé después del despeje el portero recorta hacia afuera es derribado y les voy a dejar toda esta nueva animación vemos que el árbitro a pesar de que es un amistoso dice no 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 vas a hacer entradas tan fuertes amarilla y no se lo puede creer philip hostiner o si no no sé cómo se pronuncie obviamente molesto con la decisión del árbitro pero fue una muy buena jugada dimitri payé recortando y vemos cómo es derribado al pie de apoyo payé cae y también tenemos animación de tiro libre de él y tú ves que es en realidad por la que dejé toda esta animación vemos que payé tiene el balón el árbitro se está guardando la libreta de anotaciones donde anotó el nombre de hostiner se prepara le ponen el spray mágico diría lo que normalmente normalmente dicen los comentaristas mexicanos pero no me patrocina esa marca de pintura pero pinta tu raya con casa de deportes ahí está para que no se pasen de la distancia que ha determinado el árbitro es dimitri payé a cobrar el tiro libre será que payé será nuestro cobrador de tiros libres en esta serie vemos que literalmente este es mi primer partido llegué de la escuela a jugarlo dimitri payé a cobrar el tiro libre desde ahí estás muy lejos falle 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 se notaba de eso se notaba de eso de qué forma hubiéramos inaugurado el fifa no siguiente jugado westham al ataje dimitri payé con el balón entra a la cocina quién va a buscar a andy carroll no es a lancini remata el gol de remate andy carroll gol de andy carroll y ya te tiré mi celular no importa gol de andy carroll así lo celebran los aficionados que hizo el viaje que hicieron el viaje el primer gol en casa deportes el primer gol en fifa 16 en el remate lancini y el contrarremate de carroll se invirtieron los papeles de la carro el que tenía que estar rematando de cabeza fue lancini el juvenil argentino y fue andy carroll el que le tocó empujarla con poco ángulo un gran gol del 9 del westham y esto apenas comienza leal us tuberos esta nueva aventura en inglaterra pero vemos aquí que nos están aplicando un carlos reinoso contraataque de la muerte del colonia yu ya osako el mejor nombre del fútbol la youtubera y el pase para kain si gol nos empatan al 83 obviamente esto no es lo que estábamos esperando queremos ganar queremos dar alegría son parte la filosofía de carlos reinoso ganar gustar crear crear joven crear jóvenes promesas crear historias eso es una alguna de las filosofías de carlos reinoso aquí no nos va a dar más mientras vemos como diafrasa coca entró de cambio y manuel ancini se intentaban asociar no pasó a mayores nos vamos con el empate leales youtuberos en la sección de comentarios espero que disfruten esta serie obviamente esta es la serie principal donde estaremos de cinco a seis temporadas donde intentaremos formar al west cambio united hacerlo en el mejor equipo del mundo el equipo que estén orgullosos sus aficionados que enamore a millones y que construyamos a base de jóvenes a base de historia leales en la sección de comentarios que les parece el modo carrera espero que lo aprecien bastante cuál es el jugador que más les emociona adrián es un arquerazo para mí estoy muy contento de tener adrián en la portería me gustaría que se quede toda la serie pero eso lo iremos construyendo juntos ya saben que la sección de comentarios pueden decir todo lo que opinan y también me gustaría saber si les quieren que les muestre lo que resta del torneo amistoso o que ya en el episodio dos nos vayamos directo a la jornada uno de la barclays premier league eso es toño presidio muchas gracias ya saben que hacer si les gustó los likes siempre son muy residuos y los comentarios intentan ser contestados no olviden seguirme en mis redes sociales en twitter y en facebook para estar entero de toda la actividad del canal y poder contactarme de forma más directa no olvides comer frutas y verduras ahí no solemos